Te estoy grabando la carita, saluda, saluda, echa una sonrisa, te ha hecho foto, te ha hecho foto. Vale, ahora, ¿todo está preparado? Cuando yo te diga 3, 2, 1 y tu nombre, lo único que tienes que hacer es dejarte caer para atrás, ¿vale? Los pies ya no los muevas, los pies no los mueves, ¿vale? Te dejas caer para atrás, ¿todo está ok? Vamos allá, 3, 2, 1, ¡Ester! Le ha costado un poco soltarte, le ha costado un poco soltarte. Sigue gritando, ¿no? Para de gritar. Esa cuerda, Gorka. Ya lo he puesto la aerodícea, ahora. ¡Ester, me quieres! Espera, está en pleno orgasmo, déjala. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido el salto de Ester? Le ha costado soltarte.